FIMELO DAMM Yo quiero que sepan que escucharon ese FIMELO DAMM exactamente igual que lo escuchan este domingo y todos los domingos ¿verdad? Comenten si lo escucharon igual ¿sí o no? ¿ok? Audi no está hoy o no ha llegado, se supone que él llegue y esto demuestra que Audi lo que hace o sea, él no enuncia Gubin, ¿qué es la que hay? Todo bien, bro, todo bien Quiero hablar de tu cumpleaños Tengo entendido que ahorita viene un invitado, desconozco pero de seguro en el titular lo van a ver Quiero hablar de tu cumpleaños porque la pasamos cabrón el sábado pasado ¿o no? ¿el domingo? ¿fue el domingo? Fue sábado Pero antes de eso quiero darle gracias a nuestros amigos en Bots Esto que ven aquí en pantalla es el logo de Bots Esto no es simplemente el dispensario más cool del universo Esto es un lugar a donde tú vas y el corio te van a atender también te vas a sentir súper bien Tienen los verdaderos productos By the way Siempre lo digo Este producto ha sido revolucionario En mi hogar Me refiero por supuesto a los vaporizadores de Bots Vienen en Sativa en Indica y en ¿cómo es que se llama? En híbrido Siempre esa palabra como que En híbrido diferentes sabores Utilizan las flores de borincana Es increíble Altamente recomendado ¿Cuál quieres mi querido Goodwin? Bueno Yo me estoy pregando con el Indica Pues me quedé yo con el Indiquito en esta ocasión Las demás me dicen Ah, esto es un stress relief ¿Verdad papi? Porque cuando tú estás estresado le das al pendebo Esto es By the way Bien discreto Súper sabroso Gracias al corillo de Alchemy Esto está brutal Ajá Pues Este corillo De las flores A comestible A merch A colaboraciones con todos los tops de Puerto Rico Siempre en Bots Tienen algo para inventar y hacernos sentir que somos un corillo chévere que no solo se medica pero que vacilan Puedo ¿Verdad? Dar mi testimonio de eso Make your days better con nuestros babes full spectrum que te llevan al mood que deseas y lo mejor Bienesativo, híbrido e indicoso con un concentrado de Borincana y PR Alchemy Se encuentran disponibles en varios dispensarios Es solo a dispensarios autorizados por el Departamento de Salud También se encuentran reclutando ¿Verdad? En Bots Están buscando Botender Bots están ubicados en la avenida Winston Churchill en Coupe y bien cerca de Señorial Ve, vacila y diles que Chente te mandó Gracias también al corillo de Borincana Las mejores flores de Puerto Rico y posiblemente el mundo La verdadera cristalería a mí me gusta hacerle un llamado a nuestra audiencia que cuando vayan a un dispensario pregunten por Borincana como que es importante si tu dispensario tú sabes que no tiene Borincana déjale saber al Botender déjale saber a tu corillo allí que te gustaría probar que te gustaría ¿verdad? que ellos trabajen Borincana La verdadera cristalería Cultivadores Borincana Ok Guguin ¿qué hicimos el sábado? Pues el sábado pasado que yo cumplí año nos fuimos para Bohemia Cocina y Movimiento es una actividad que tienen en calle donde tú pagas un fee fijo y ellos te tienen eran cinco o seis seis cursos algo así y entonces antes de servirte el chef toca una campana y te explica todos los ingredientes cómo lo hicieron de dónde viene y los sabores brutales increíble y la vista también o sea tú tienes toda la vista de por un área las tetas de calle y por otro creo que salinas y toda esa área se ve la playa se ve la montaña bueno ¿se ve la playa? increíble ¿se ve la playa? ¿te acuerdas? como que no me fijes pero es que se ve el marzo la montaña en realidad pero es bien interesante que la manera tú no dijiste Bohemia Cocina es Movimiento de un restaurante tú dijiste una actividad es como una actividad realmente ¿cuánta razón es una actividad? pero vas a comer es la experiencia de que estás en la montaña la vista y cómo ellos te presentan los platos y ahí de hoy el menú es de tú te sientas y tú no escoges digo te pregunto alguien tiene alergia en nuestra mesa nadie tenía alergia y es un festín de varias horas porque no es rápido ¿sabes? tú te sientas ahí con calma rápida y nos llegó un ¿cómo es que se llama? el brócoli blanco coliflor el coliflor que tú dices anda para el carajo te lo comes completo increíble unos tomates que tú dices wow estos tomates porque esas vayan así son de aquí eran ahí bonitos y los tomates son orgánicos no están genéticamente alterados ellos escogieron esos ingredientes muchos locales para traer la experiencia y lo cool es que entre platos pasa media hora una hora porque la idea es que tú te vayas a caminar te dejas un palito el vinito nosotros estamos haciendo de todo ajá en verdad que fue Audi fue Lale tú Lale fuiste tú iba a ir Vero pero ella le tuvo una sorpresita porque a Vero yo les regalé wow yo no he hablado de esto yo no he hablado de esto toda la semana a Vero yo les regalé un spa yo en verdad flaqueé año y que año nuevo yo fallé en el día de los corazones en San Valentín y digo a Vero Vero no me lo echó en cara en ningún momento esto no fue una discusión pero me quedé con eso en mente y le regalé a ella y a una amiga un día de spa en el Wynham papi ese día ella creía que iba conmigo y de repente le llegan las amigas y yo mami vayanse para tranquila para un espacito papi flow riquitillo flow riquitillo cabrón y yo me voy para entonces obviamente está nuestra cría y yo la llevé a casa de mami yo me encargué ella tuvo un día cabrón me dijo que la pasó cabrón así que bohemia cocina en movimiento el coreo del Wynham increíble ¿y cuántos cumpliste? 43 ok tengo una pregunta tú que estás verdad me imagino en el mejor momento de tu vida adulta en términos físicos y de fit tú te sientes como si tú tuvieras 20 y pico de años pues claro uno no se siente nunca de 40 ni de 30 porque mentalmente es una cosa y ahora físicamente quizás yo estoy hasta mejor que como estaban los 30 así que uno dice cumplo 43 pero me siento de bueno es verdad uno cuando tiene 30 ya empieza a decir yo me siento de 20 pero cuando tú tienes 20 tú dices no yo me siento de 20 yo pertenezco no yo me siento de más de 25 hay algo pasa entre los 20 y los 30 que ya los 30 empiezan a dar vergüenza ya empiezas a caer en la categoría de doncitos los doñitos tú sientes por ahí tú vas en 29 este año en noviembre crumplo 30 y que tú crees de eso que se siente estar ahí en esa jarda yo en serio pienso que mi pick fueron los 16 en cuestión físico cabrón porque yo jugaba baloncesto todos los días este cabrón 40 juegos en el mismo día corriendo todo el día tenía las pies cabrón yo casi yo me arreguindaba del canasto yo brincaba que embustero cabrón cabrón no me estás feca si ahora mismo yo toco la malla cabrón ahora mismo yo toco la malla así brincando en las dos piernas tú tocabas el aro yo me podía arreguindar arreguindarle nunca al lado pude donquear pero porque me imagino que tienes que tener la mano siempre traté en nueve pies donqueaba pero las canchas de 10 pies yo puedo tocar la tabla alta o la mallita alta pero ya ahora mismo si yo me voy uno para uno contra yo mismo de 16 años cabrón me gana por pela por 15 me gana cabrón y ahora que me digan a los 30 que te sientes Carlito pero es que también mi estilo de vida ha cambiado un poco o sea no estoy haciendo ejercicio me siento ahora mismo más jodido que nunca pero eso son por otras cosas hacer ejercicio uno tiene que inventarse un tiempo producir un momento en el día en donde tú dices voy a hacer hoy yo no hice ejercicio pero en verdad no es falla estamos grabando esto viernes pero desde el domingo hasta jueves no falle digo yo lo que estoy metiendo en media horita a la trotadora o a la bicicleta pero es lo suficiente todos los médicos y científicos dicen que la mejor medicina en el mundo es el ejercicio no solo hacer pesa eso te ayuda con tu masa muscular y densidad ósea sino con los cardiovasculares tú correr en bicicleta o en la trotadora lo que sea actividad física cardiovascular esos dos es mejor que cualquier medicina oye Carlitos tú que dijiste que tú te atreves tú piensas que donquearía un canasto de nueve pies vieron la controversia que hubo con los tiros de tres la muchacha que compitió contra Stephen Curry en la competencia de tiros de tres que le dijeron un comentarista le dijo que si debería tirar de la línea de las mujeres ¿qué tú piensas de eso? una estupidez porque si ella obviamente en su liga ellas tienen unas líneas pero si ella quiere tirar desde afuera y tiró cabrón ¿por qué? y pienso yo no he leído mucho los hombres por eso yo estoy a favor de que si muevan la línea para adelante bajen el canasto a nueve pies y yo entiendo lo que Google quiere decir y by the way no era un comentarista era un holofamer era Shaquille O'Neill ok si te lo dice no 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 estamos hablando de cosas diferentes Shaquille O'Neill una vez dijo que bajaran el canasto y que ya la línea estaba afuera pero hubo un comentarista o maybe un atleta en la competencia de tres de la caballota de la WNBA y de los tiros de tres que desconozco su nombre ella perdió pero se vislumbraba que ella probablemente ganaba y él dijo el error de ella fue tirar desde la línea de tres de los varones porque un deporte de memoria muscular y que ella tenía una desventaja porque ella estaba tirando desde posiciones que no suele tirar claro que no es lo que veo ella acostumbra su liga pero entonces porque la competencia era de que entre mujeres hicieron algo en el All Star en la semana esta igual que hacen de hombres hacen el All Star de mujeres no 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 yo creo que hicieron la competencia esto fue una novedad si esto fue algo nuevo pero aquí en este caso papi estamos compitiendo en lo mismo yo no creo que aquí ella debía usar la línea del frente si estamos en la misma competencia estamos tirando de tres vamos a los dos yo veo igualdad pero en esa parte como si la competencia es desde aquí pues tú te viste preparado de ahí no sé tú sabes un dilema que vamos a suponer que yo hubiera tirado desde su línea de tres y hubiese ganado no hubiese sido lo mismo hubiesen dicho ah ya tiró pero es otra línea de tres yo creo que hay más honor en haber estado tan cercana a la competencia y haber tirado los mismos tiros claro porque yo vi como que un replay y ella metió la mayoría de los tiros se hizo una súper estrella se mató entiendes si esa no es su línea y como quiera hizo los puntos que hizo se mató y pues ha ido en la línea de ella ganaba todo el mundo by the way hablando de Bagon Sesto tengo aquí una noticia del vocero obviamente estamos bien cerca de empezar la temporada del BCN y hay algo sucediendo con las licencias del cannabis medicinal y los jugadores que es lo que está pasando es que la temporada está por comenzar y la liga de Puerto Rico le está diciendo advirtiendo a los jugadores que la WADA que es una organización internacional o que regula todos los equipos de deporte está diciendo que ellos deben sacar una licencia de cannabis si es que están dando positivo a cannabis porque es la única forma que esta organización podría perdonarlo porque a nivel internacional el cannabis no está aceptado solamente el CBD así que están diciendo mira si ustedes dan más de 150 nanogramos de THC en la sangre los vamos a suspender y ahí en diferentes están hablando del béisbol están hablando de atletismo donde han tenido pues puedes leer más o menos lo de los nanogramos la WADA considera dopaje positivo si las pruebas muestran que hay más de 150 nanogramos de THC por mililitro de orina para evitar este tipo de suspensión el BCN Baloncesto Superio Nacional Carrillo dijo que está orientando a los jugadores para poder justificar el uso la WADA que es esta organización internacional déjame ver cómo es que se lee agencia mundial antidopaje eso con sus siglas en inglés World Anti-Doping Agency ellos entonces el BCN le está diciendo a los jugadores mira para que la WADA te pueda perdonar y no te sancione tienes que ser paciente de cannabis y tienes que someter una solicitud ante la WADA porque si no te pueden sacar de gasta del BCN entonces habla de situaciones donde ahora mismo dicen que hay 30 jugadores con licencia de cannabis que lo hayan dicho y tuvieron y ya pasó el no creo que tienen par de días todavía ok pero qué pasa ya tú vas a ver como de 30 eso va a subir como a 200 porque van ahora a hacerse pacientes de cannabis y están diciendo si das positivo tienes que ser paciente y con todo eso tienes que pedirle permiso al agua el BCN y cito está considerando un reglamento de dopaje y tuve la oportunidad de reunirme con Prado la conversación fue bien saludable para todo el mundo y tenemos unos planes ellos están en una disposición de hacer orientaciones para el uso del cannabis indicó Carrillo estoy coordinando con los jugadores y que estén claros con la situación de no exceder los nanogramos que dispone WADA so WADA pero por qué tan específicos los nanogramos por qué los 150 nanogramos del THC qué importa y eso es súper debatible porque tú te puedes haber consumido un gomi hace un mes de 100 miligramos o de 1000 miligramos como hizo Audi eso se te va a quedar en la sangre el nivel de nanogramos eso se ha determinado en tribunales en Estados Unidos que no realmente identifica un impedimento para conducir para hacer tus trabajos así que eso es relativo porque tú te puedes dejar consumido hace 3 días y sales con 150 o más de nanogramos en la sangre eso es que estás consumiendo bastante pero no significa que tú estás bajo la influencia en esos momentos y entonces la WADA toca la liga atlética toca tú crees que en realidad tú crees que puedan quedar jugadores clave fuera cuando empiece la temporada pues hay que ver cómo lo ve la WADA por lo menos aquí localmente no pueden discriminar pero yo creo que esta agencia de alguna forma regula todas estas ligas la de bolivor la de pelota la de baloncesto por alguna razón porque están organizados bajo unas leyes internacionales es que yo siento que vamos para por un lado para adelante yo no siento que haya avances no siento que haya avances sabes de verdad pero el problema es con el choque internacional es igual que las leyes federales que siguen diciendo que el cannabis es ilegal pero los estados lo han regulado y lo han legalizado así que hay un choque y está pasando hace tiempo con un montón de ligas en Estados Unidos también y está pasando ahora con la nube ¿qué pensaste de esta noticia de Australia? Australia inicia el debate parlamentario para regular el cannabis recreativo ¿sabes qué? si no hubiera visto esto hubiese pensado que ya el uso adulto era algo en Australia pues lo que están diciendo es que por primera vez en la historia de Australia están sometiendo un proyecto de ley para legalizar todo lo que es el cannabis y regula la genética que van a tener puedes tener hasta seis plantas en tu casa va a haber coffee shop o sea que ellos vienen con todas las mejores ideas de lo que hay ilegal en el mundo de cannabis y lo van a implementar parece que es un senador David Shubridge ahí está ecologista dicen que tú sabes que ayer digo estamos grabando esto viernes ayer estuvo aquí Ñejo ¿ah sí? Ñejo estuvo en Australia entonces él me dice digo creo que esto fue porque Ñejo cuando tú tienes Ñejo de invitado hay un jangueo antes y después esto no es grabar si vamos a grabar y vamos hay que janguear el rapor traímos comida un jangueo después es bien él estuvo en Australia hace menos de un mes rompió por allí hizo varios soldouts él me dice yo volé a Los Ángeles y de Los Ángeles a digo creo espero no estar acabando de Los Ángeles a Australia son 16 horas cabrón dicen que es el vuelo más largo del mundo el llegar a Australia cabrón a Australia ¿cómo es posible? o sea eso está ay Dios mío de verdad imaginarme estar 16 horas en un tubo de metal en el aire creo que nunca voy a visitar a Australia son 4 películas 10 comidas duermen te levantan cabrón tú en Instagram dormí como una hora diablo bien pegado ¿cuál ha sido el vuelo más largo que tú has tenido? el de China ah guau verdad es cabrón pues entonces de aquí para Estados Unidos Estados Unidos yo no sé si paran antes de ir a China voy a directo pero son 12 horas de vuelo y lo mismo que te doy de Nueva York a China y entonces yo vi 4 películas 5 comidas dormí me levanté y faltaba todavía la mitad cagaste en el me imagino me imagino que en 12 horas sí porque eso es lo malo pero es bien desesperante pero es bien raro bien diferente porque los acentos son más cómodos te dan mantecado te dan otras cosas que en los vuelos tradicionales no te dan pero como quieras macho cabrón es que a mí me da pánico el cagar en ya llegamos al tema señores en un avión como que si va a estar 12 horas caca vas a sabes todo el mundo después de 3-4 comidas si tú vas a Australia siéntate cuando tú te acabas de montar en el avión siéntate mira a tus alrededores toda esa gente va a cagar allá adentro bueno por lo menos por lo menos se los divide en los diferentes pero que específicamente es que te molesta de cagar en el avión cabrón que todo el mundo pega el culo ahí Audi nada bienvenido estamos hablando mierda estamos hablando de Ñejo que viajó a Australia es que están trabajando parlamentariamente para legalizar el uso del cannabis adulto allí y yo dije que Ñejo me dijo que hay un vuelo de 16 horas bien largo y este cabrón estuvo 12 horas de camino a China y yo dije todo el mundo caga no sé que me molesta es como que no sé todo el mundo cagando en este tubo yo sé que las partículas de mierda no están ahí quizás pero puede que estén ahí puede que estén ahí está todo el mundo respirando su propio tú sabes que cuando tú flocheas cada vez que tú flocheas eso succiona no en el mundo no en inodoros de avión en el mundo real el revuelco de agua saltica hay partículas de caca que suben tú cabrón en un avión va a pasar eso pero tú nunca has cagado en un avión sí cabrón cuando saliendo de fucking México que ya me corté ah que te dio me dio la venganza de Montezuma ahora viene otro creador de contenido oh que si México pero es normal no solamente México si tú vas a otro dímelo corillo si tú vas a otro a otro tienes que hacer fímero fímero otro tipo de sazón otro tipo de agua otra agua todo lo diferente te puede dar damage al estómago normalito sabes que el otro día el sábado pasado el antipasado allí hicieron no vino Néstor Néstor no viene está ahí dile que se siente o no lo tenemos ahí para que venga claro Néstor entra siéntate ahí un aplauso muñeta Néstor yo no conozco esta es la primera vez hay un tubo ahí pero te lo van a arreglar yo no conozco a Néstor esta va a ser la primera vez que yo comparto con Néstor lo que he visto de Néstor es él en el en el espacio de podcastero con Búho y vi parte del contenido con Audicio este ¿qué es la qué? macho pues bien contento de estar aquí dile Néstor cuando me dio la primera vez me dijo cabrón hablaron de mí en el podcast cabrón que duro y yo bueno cabrón yo hablo con Cheste para que vaya para allá y nos visite ok Néstor ¿tú has cagado en un avión? no no fíjate es que yo viajé una vez nada más en mi vida cabrón imagínate en un bote ¿no te ha tocado cagar en un bote? sí ahí no no ha tenido la experiencia a mí me ha tocado y cómo tú te limpias con un bote cabrón no 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 yo cago en un bote pero quieto ah bueno quieto y eso tiene como eso tiene como un pedal igual que cagar para flochar ok con un pedal llena y con el otro flochea ajá eso es un bote o sea que tú estás pasando tirando cambios es que cabrón mi mierda pinta mucho crayola crayola cuando yo estoy en esas situaciones que no es un flocheo riguroso siempre yo claro qué reguero si de momento hay ciento y pico de personas en un avión que va a hacer un vuelo de doce horas todo el mundo va a ver mi mierda pues cabrón yo entro en operativo cabrón yo no voy a dejar esa mierda ahí o salir y rezar que no haya fila y si hay fila decir mire hay una mierda no es mía eso fue el que vino antes yo me lavé las manos nada más ¿sabes lo que hice los otros días cabrón estaba en el aeropuerto con el bebé ya era la primera vez que ah cuando fueron para mí ajá que volaba con el bebé ya entonces hubo un problema con el pasaje como que hubo el del nene no no con todos ok íbamos bregando la gente de american airlines bregando súper bien y en una yo estoy así solo y me tiro un follo y papi cabrón y ahí llega esta cabrona que nos está ayudando de american airlines y yo tengo al bebé aquí y yo siento papi las partículas de mierda alrededor cabrón ¿sabes lo que yo empecé a hacer? este es el bebé yo empiezo a chequearle el pan pero está cagado como si fuera el nene se cagó cabrón y varias veces asegurarme que ella me vea sí, sí así del bebé cabrón y puse esta cara ya los tenenes come chuletas ajá ¿sabes que haya más gente que haya hecho eso? yo pienso que de seguro no me pasa yo lo he hecho no recuerdo pero me imagino como que culpar al bebé es lo más fácil no, no, no fui yo yo tengo un nene de dos años y yo lo he hecho en Walmart te cagaste me tiré un peito o sea me fue una vez en un pasillo de comida la mente el nene estaba en el carrito montado y pasando una señora en ese momento cogí el nene del carrito y le chequeé el pan pero decía que estaba cagado disimulando sabiendo que fui yo el que me tiró el peo era tú el que estaba cagado que tú cuán rápido en una relación tú te atreves a tirarte un follo al frente de tu ¿tú estás casado? sí ok pues antes de estar que tú eres muy joven tú no has tenido experiencias pero cuánto 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 tú empezaste a tirarte follos como al año no no menos como a los ocho meses y tú creo como a los ocho meses que ella se empezó a quedar en casa rápido y cuando se quedó en casa pues yo durmiendo me tiró peo dormía y dormía fue que se dio cuenta de la bomba que yo tenía dentro de YouTube ¿y tú? quizás meses yo también eso es rapidito para que ella sepa quién yo soy claro marcarte el ritmo mira esto soy yo ra y como que para que escuche también el poder respeta este ruido se respeta porque quizás la mujer lo hace sin ruidos pero el hombre está acostumbrado a hacer ruido mira ¿y tú has escuchado los deberos? cabrón yo he escuchado uno 12 años como eso tampoco yo 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 oh peito no celebra no celebra es raro es bien raro tú escuchas no pues si tú supieras a mí me dio un bochorno cabrón yo llevo 4 años y yo y con la pasada llevaba 10 cabrón igual eso era como que pero espera espera cabrón espero para no estar en su área como que por si acaso pero cabrón entró al toile y lo que eso escucha es papi la y ella está escuchando eso allá afuera eso como que cabrón si en Iway lo está escuchando cuando está en el toile por qué no lo haces ahí pero ese alboroto no te da vergüenza el alboroto que está tú en el toile pero yo en mi mente digo yo no escucho eso yo escuché eso mira pero nos ponen musiquita celular bien alto lo que pasa es que como yo estoy acostumbrado cuando tú viajas en grupo cuando yo cuando yo voy a los shows y cuando he viajado los productores pues pagan pasajes pero normalmente en los cuartos a veces se divide en dos estamos dos aquí estamos dos en un cuarto y entonces pues ya yo tengo como que un sistema a veces de que pues cabrón yo no quiero que intervenir en tu espacio y pues te enseño para que no intervenga en el mío eso está buen hack poner la musiquita papi tú te decís siempre si va porque lo que pasa es que imagínate que tú estés durmiendo con tú y yo estoy durmiendo contigo cabrón y a las cuatro de la mañana me de conmear ese ruido cabrón para eso escuchar yo pongo una musiquita que diga focus lo-fi que suena ¿entiendes? mejor levántate y escucha la musiquita para que escuche un chorromejado ahí yo en verdad cuando yo hago eso también que tú haces y pongo música de pongo música esta es la música que yo suelo poner porquería soy bien porquería perdona a ver si mira a mi y yo pienso gubin debe pensar que puñeta yo voy aquí cabrón yo soy un fucking licenciado yo soy Puerto Rico legal marihuana y de momento estamos mira me invitaron hoy estuve en la mega hoy te envío un saludo funky el ganter temprano por la mañana hablando de de la licencia no del baloncesto no de la de la aguada o de las licencias como tal lo que se está comunicando entre los medios tradicionales periódicos la industria del cannabis está en quiebra que está pasando que podemos que podemos ir me tiró este funky pues fui Charo Alcorillo del circo prácticamente estaba la licenciada Chadi prácticamente mi posición siempre va a ser la misma y aquí nosotros lo dije en el programa nosotros repetitivamente todos los domingos estamos aquí machacando como una agüita que cae en la piedra hasta que alguien allá adentro nos escuche nos vea y a lo mejor encuentre un poco de sentido en lo que decimos no es hasta que entonces lo vemos en Alemania como la vez pasada no es hasta que lo vemos en Australia no es hasta que lo vemos en otro lugar que maybe a lo mejor pues se levanta un poco la conciencia de que mira a lo mejor en Puerto Rico se puede hacer algo yo de mi parte siempre he dicho lo mismo yo pienso que en Puerto Rico Puerto Rico aguanta un sistema de legalización con espacios de consumo para que los legisladores vamos a lograrlo Audi los legisladores tienen unos air pumps y tú la licencia de Achadiv siempre ha enfocado más en lo que es pues al tener que pagar licencias al tener uno que invertir en esta vuelta de la licencia pues tú limitas el acceso al cannabis a la gente pobre porque imagínate tú tú quieres buscar trabajo que hay gente buscando para hacer Bostender para hacer Bostender ¿cuánto hay que pagar Goodwin? pues son los cursos el pagar la licencia que son 150 si eres gerente 500 pesos eso es sumarle los cursos y todo lo que tienes que hacer en total si tú quieres ser un Bostender tienes que gastar como 500 pesos cabrón si quieres trabajar pues si vienes a ver a alguien que es pobre tampoco puedes ni siquiera hacer un Bostender y está cabrón porque para ser un Bostender no se necesita es como que cabrón vamos así dale ya trabaja tienes un cuarto año y ya y entonces ahí es donde tú sabes es bien más tripioso es bien más tripioso cabrón porque eso es como que se contradice con la industria cabrón de verdad siempre he pensado en eso y tú eres jovencito imagínate by the way en Bosts están buscando Bostender en Bosts comunícate con Bosts a través de redes sociales Bosts digo este es el lodo de ellos Bosts PR en redes sociales mira este estoy trabajando con Bosts para mí el Fortuano eso es pendiente pendiente oye eso ya ya mismo cabrón ya estamos en marzo ya mismo llegó la noticia para que caiga la bomba cabrón ya estamos en marzo ya cabrón estamos en marzo del 2024 cabrón ya mismo ya mismo cumple cuánto dos dos diciembre en verdad pero pero cabrón el tiempo vuela mira este quiero hablar con Néstor pero antes de hablar con Néstor fucking Mets de White Now viste el cuadro regular lo viste viste la foto no pon la foto con Mets Mets Charo a Benito los quiero los quiero mucho pero los odio también mi pana Benito va a estar cabrón este año va a estar cabrón usted sabe que va a pasar mire el line con Dwight Howard los Mets tienen un line un all-star line literal ese equipo es que todos tienen una expectativa verdad espérate espérate hay un volado ah Holly Jefferson estuvo el año él cerró el año con los Mets la temporada pasada no papi ese es el anormal de San Germán ese es el zurdo de San Germán lo cambiaron por el australiano en Guaynau había un australiano rubio que era bien bueno pero no tan bueno como Holly Jefferson Holly Jefferson fue el que el que es de San Germán papi el zurdo de San Germán que es una bestia cabrón y tienen a Benito tienen a Benito Dios mío y Benito viene suelto porque acuérdate que le van a dar minutos tienes a Gary Brown de Poingart que Gary Brown es un olímpico cabrón Gary Brown es un tipo casi NBA me entiende tienes ahí un cuadro que los odio la temporada va a estar bien buena pero todavía pienso que tu equipo no ha hecho el move todavía tu equipo tiene que hacer el move porque tienes a Walter el hoj de Poingart ¿y qué estamos esperando con Andrés Edu? ya yo pagué mi abonado mira ok este iba a preguntar algo iba a hacer algo yo envía el chat no sé si lo quieras poner lo del video lo del video lo del pan esto no bueno hablamos de lo del BCN hablamos de tú explicaste eso del BCN también sí sí ahora todo el mundo corriendo a buscar licencia sí avanza un poco ah no 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 ya sé lo que iba a hablar perdón perdón que es lo que este que creo que es prudente para el podcast porque hay muchas especulaciones de Eliezer Molina que si usa canadín medicinal ¿qué es lo que está pasando con Eliezer Molina y la comisión estatal de elecciones? que entiendo que se cayó ya él va a tener que ser right in si quieren votar por él de camino de camino para acá escuché que ya no puede ser senador independiente él va a tener que entrar a un partido si quiere si quiere recuerda que él se tiró para ser senado ajá le denegaron en la comisión estatal de elecciones pero supuestamente la prueba de dopaje porque eso fue lo que yo leí después que la prueba de dopaje él no la entregó 24 horas después esto dicho por él en las noticias bro o sea estamos hablando porque estaba en tribunales pero él estaba en tribunales y la jueza viniendo de camino para acá lo escuché la jueza la jueza le denegó él no puede correr como 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 candidato independiente se lo denegaron la jueza se la dio al comité en verdad es un bad trip porque pienso que se iba a dejar sentir con injusticia iba a ser bien vocal digo writing creo que ahora va a activarse para motivar a la gente que haga writing pero yo siento que el proceso del writing con la comisión estatal de elecciones yo no creo tampoco tanto en la contabilidad porque él es el para mí él es el en términos de senadores él es lo más pop que hay o sea ¿qué nombres conocemos de senadores? Valgar Bidot Valgar Bidot es el otro es él está María Teresa que es la pipiola que a mí me gusta como habla ¿me entiendes? tiene sentido María de Lourdes María de Lourdes tiene mucho sentido cuando habla tiene mucho sentido en las cosas que dice a mí me gustaba Manuel porque es joven y hay gente joven yo he visto a par de gente joven y yo me enfoco en la gente joven pero también hay gente mayor que están en la misma ola ¿me entiendes? de llevar el país a futuro simplemente eso cabrón yo creo que lo vemos cada vez que uno crece se va dando cuenta más de que en verdad el dinero se lo roban ¿qué tú crees? y el senador que ha venido aquí es representante popular que ha tirado los cuentos de ley Ferrer estuvo hoy en el programa también por la mañana y Ferrer Ferrer le apoya el uso adulto Ferrer es un tipo que en el senado puede hacer mucho a favor no solamente la industria del país porque es que creo que es como tú viste ya tú te pusiste los Oculus increíble los Vision Pro pues cabrón ya tú viste eso si tú me dices a mí que ya tú lo viste eso va a cambiar el mundo cabrón se ve bien diferente ya yo te tengo que hacer caso aunque yo no lo haya visto no sé si me entiendes tú lo conoces pero ¿por qué? por ejemplo esta industria que yo estaba tocando el tema con Chalife esta mañana me sentía en un déjà vu cabrón van 10 años tocando la misma conversación es la misma conversación rebota la conversación es la misma aquí mientras tanto nosotros vimos nosotros empezamos esto en Puerto Rico y nosotros vimos y aquí lo hemos hablado como legalizaron aquí legalizaron allá legalizó Nueva York legalizó el otro legalizó el otro legalizó el otro y aquí nosotros como que en quiebra Néstor es mucho más joven yo me enteré de la existencia de Néstor cuando él hizo el contenido de los gomites de bulbo que están allí en bots que eso está viral todavía me dejaron bien loco ¿cómo es la vida de alguien que desde adolescente el cannabis medicinal es legal? ¿qué tú ves diferente entre nosotros y tú? de verdad de verdad yo es que cabrón yo empecé ok antes de que el cannabis viniera medicinal yo de chamaquito la compraba por acá clandestinamente y cabrón yo siento que por cierta parte la transición de clandestino a medicinal para mí sigue siendo un poco tabú porque cabrón es como dice audio ahorita ¿por qué razón debes consumirla? ok la puedes entrar debes tener una licencia para consumirla una identificación que eso audio lo hablamos y yo cuando estábamos grabando lo de Indaclaus by the way vamos a estar allí en Indaclaus este próximo martes cabrón y ¿cómo es posible que para una licencia para tú consumir medicinalmente cannabis debas tener una identificación y cabrón para comprar alcohol o cosas cabrón como sí, sí alcohol es el ejemplo perfecto sí, es el mejor ejemplo cabrón porque es que literal es exactamente lo mismo tú te das cuatro cervezas y estás bien borracho y no puedes guiar así como que también al igual que si te metes cinco gómitos nosotros esta semana digo ya yo he hablado de esto no hay que tocarlo pero con todo este brete de lo de playmaker o las drogas leí que nada busqué como que cuáles son las drogas más peligrosas el alcohol cabrón la droga más peligrosa es el alcohol la número dos es fentanylos el alcohol obviamente y quiero decir esto la cantidad de o sea no es por dosis la cantidad de fentanylos que puede ser letal es cabrón nada pero la cantidad de muertes que propina del alcohol es desproporcionalmente más que todo lo demás cabrón es legal está en todo la casa pero es la número uno socialmente aceptable legal todo el mundo en la casa tiene aunque sea una botellita de algo y es tóxico es dañino pero es legal tú sabías eso que es la la número uno mira hay una teoría que yo tengo yo no sabía tampoco la teoría que yo tengo yo no creo que yo sea el único porque esto pues me lo me lo esta esta mentalidad me la traspasó un amigo mío muy inteligente él y él me dijo una vez mira Audi cuando la sociedad es borracha cuando tú tienes una sociedad alcohólica como Puerto Rico que tiene una barra por cada por cada diez pies hay una barra si tú vas a Santurce en Bayamón en Sidro cuando vas a los pueblos por cada cierto pie hay barras cuando tú tienes una sociedad alcohólica es una sociedad que nunca se te va a revelar está borracha está bien se está entreteniendo está bebiendo todos los fines de semana le tienes pari todos los fines de semana ellos por qué te van a juzgar por qué te van a criticar por qué te van a pedir a ti algo sin embargo si tú tienes una sociedad de gente que consume marihuana y despierta que profundiza que pregunta que entonces requiere que porque a nosotros nos dicen los pelulos rebeldes ¿no? ¿por qué? porque somos los que indagamos somos los que preguntamos pero ¿qué pasa? si tú tienes una sociedad entonces que se cría así despierta hablando dijiste eso y hice un google de cuántas barras hay en Puerto Rico no encontré la cifra pero contando las gasolineras que en casi todas venden alcohol hay alcohol cabrón yo estoy seguro que debemos estar cerca de un récord porque hay un tenemos mucho by the way yo bebo todos los fines de semana no me emborracho todos los fines de semana pero me emborracho bastantes veces al mes y llegaste a beber todos los días y llegué a beber todos los días yo recuerdo cuando yo bebía todos los días pero cabrón hay barras si tú quieres beber tú no tienes que caminar 10 minutos bien diferente a Estados Unidos en Puerto Rico hay licor en Walgreens en Cayman en Walmart en todas las tiendas en Estados Unidos no en Estados Unidos por regular es un liquor store que está licenciado para eso de lunes a domingo hay un spot en donde sea spot de lunes a domingo de lunes a domingo porque yo cuando le daba le daba de lunes a domingo pero mira partía lunes partía lunes que cuando yo te llevaba a janguear conmigo lunes tú decías vete para el carajo cabrón ¿qué es esto? ¿qué carajo es esto? lunes si esto es un lunes en PR de verdad y aquí se jode con cojones todos los días porque lunes es de industria los lunes janguea la gente que trabaja jueves, viernes y sábado tú sabes pero es que tú tienes que saber dónde es pero realmente cuando y yo pienso que tiene mucha razón cuando tú cuando tú lo ves en sistema cuando tú ves que entonces esta generación nueva que tiene más acceso a la marihuana entonces hoy día cuando tú haces una una encuesta de cómo están los partidos el partido que se va a regir por la juventud está segundo por primera vez cabrón en una encuesta ¿cómo? 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 en una encuesta que hicieron ayer el noticielito jago sale ganándole a todo el mundo pero segundo sale de armado y es la segunda vez que lo veo cabrón la primera vez lo vi en twitter esto no es normal tú lo sabes esto no es normal papi el pipe está a 4% cabrón 7 6 anda por el 30 para allá pero dime dime esto porque tengo entendido yo pensaba que Dalmau iba a correr iba a estar en la papeleta de seguro Néstor está como aquí cabrón Dalmau va a estar en la papeleta bajo el pipe pero Victoria Ciudadana va a recomendarle a la gente que voten por Dalmau o algo así eso quiere decir que Dalmau va a tener eso quiere decir que Dalmau va a tener más real estate en la papeleta va a tener más espacio que los demás porque tiene dos personas diciéndote vota por este entonces los de Dalmau digo tengo que preguntarle a Jay Fonseca quizás estoy disparateando no 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 estoy disparateando porque el pipe le está diciendo al corillo de ellos voten por alcalde de San Juan por Manuel porque el pipe no tiene que Manuel es de la alianza ¿entiendes lo que te quiero decir? ¿por qué no? ese es el flow quizás es mejor tener dos partidos diferentes que se unan a uno eso es lo que están haciendo están uniéndose el pipe y la alianza el pipe y Victoria se llaman la alianza no les dieron permiso a crear como que a que eso fuera un solo slot porque lo están haciendo porque saben que si hacen que eso sea un solo slot perdiste ahí es como darte un tiro en el pie ¿tú piensas que lo de el ISL es meter el pie de la comisión? claro que es meter el pie meter el pie de camión cabrón le hicieron un diga no lo quieren ahí cabrón ¿cómo lo van a querer ahí? si el tipo les va el tipo en la cabrón chente en la cara de ellos les va a decir les va a descubrir la comisión quienes la controlan son los partidos quien brega la comisión estatal de elecciones ¿quiénes son? los partidos los partidos que están papi y siempre tienen representantes de ambos pero ¿cuántos años llevan ellos corriendo esa comisión? tú estás viendo el contenido que yo estoy haciendo con Jay ¿qué tú creerías de tratar de producir a mí me gustaría que fuera en el canal de Jay un debate aparentemente eso es bien complicado de la manera en la que él me habla de eso ellos controlan todo tienen que tener unas reglas unas cosas que puedes preguntar pero ellos controlan lo que se puede preguntar cabrón ¿en qué mierda de mundo estamos viviendo? es un debate es un teatro es un teatro ellos te dicen tú envías las preguntas y el político te dice él no es ni el político es su PR que te dice no, no, no esta pregunta sí esta pregunta sí cabrón ¿por qué tú crees que odian tanto a Jay? ¿por qué tú crees que odian tanto a Jay Fonseca? porque Jay Fonseca se los pasa por el bicho se las canta claro a todo el mundo ¿entiendes? cosas como es y entonces ahora mismo eso estaría cabrón hacer aunque sea un debate por internet chente con el crowd con el crowd de acá que es joven que es un crowd más joven porque yo lo que estoy viendo en mi Twitter es el feedback es positivo y esto yo nunca lo había visto así 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 de así de tantos números no yo lo había visto normal porque ahora hay como seis partidos es también hay un montón de gente que se puede tirar tú sabes sí pero Jay Goss Jay Goss está más más favorecida que Pierluisi todavía sí salió ella y después en otra sale Pierluisi ganando como quiera pero Jay Goss ¿cuánto tú crees que influencia el hecho de que ella parió y digo respetándola me encantan los bebés pero ustedes que dicen que es bien influyente claro porque la humaniza y te pone al nivel de las madres que están teniendo hijos o las madres que tienen ya hijos la pone en un estándar como si fuera una persona normal y tú dices coño acaba de parir hay una serie hay una serie en Netflix que es de eso de política porque mira como Pierluisi salió corriendo a casarse ah sí también ay estaba teniendo hijos pues no tengo que casar pues yo tengo que cabrón pero cabrón está tan brutal este trabajo cabrón lo que pasa es que no es que está brutal el trabajo yo pienso que es que nosotros mismos a mí me lo han explicado nosotros mismos como pueblo no sabemos ni siquiera los fondos que hay en este país para uno irlos a buscar como que tú como ciudadano tú puedes ir a un sitio en este país y decir mira yo quiero hacer esto hay fondos para esto eso existe pero sabes que cabrón nunca te lo explican nunca te lo dicen ¿entiendes? entonces ellos tienen un pana que sí lo sabe entonces ellos tienen un porcientín y así es que ellos corren la vuelta cabrón pero cabrón el rafagazo de mierda que tú recibes ¿cuánta gente ha ido preso cabrón? en el último año que nos hemos dado cuenta vamos a suponer que eres bueno mira Tata Tata era cristiana todos los domingos en la iglesia cabrón espilla eso está cabrón te sorprendió eso cabrón espilla claro porque ella fue la primera ajá déjame un break aquí Tata Charbonnet fue la primera que estaba en contra del cannabis empezó a cerrar dispensarios empezó a atacarla a la industria ella fue bien mala en cuanto a la industria del cannabis y que ella fuera tan religiosa y siempre tú sabes con esa ética y mira lo que hacía mira Néstor ajá y de donde tú digo cabrón te respeto mucho y te sigo te descubro pero ¿qué fue lo primero que tú hiciste para redes? el gomi esto no fue un gomi de otra marca yo estaba con este cabrón negrito que estaba ahí y no podíamos comernos el gomi juntos y yo le dije pues vamos a grabarnos cuando tú tú casas y yo en la mía me grabé comiéndome el gomi después me grabé como las dos horas bien arrebatado con una seca bien cabrona y ese video yo lo junté para enviárselo a este otro cabrón que está aquí le dije cabrón chécate el cambio de mi cara mira la cara como se me ponen los ojos y nunca se me habían espacharrado los ojos así chino chino sí cabrón y a las 10 de la noche subí ese video a tiktok de la nada y el otro día me levanté y explotó ¿y de qué pueblo tú eres? de Sidra yo soy del campo de allá de Sidra entonces tú lo conociste el día de los 1500 miligramos personalmente sí yo creo que sí yo creo que se fue ese día personalmente y después fue Linda Claus sí personalmente sí yo ahora ya lo había visto porque la gente me lo empezó a enviar audio audio chequeate 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 y yo cabrón también loco pero a la misma vez yo me acordé de un gomi que yo me metí una vez trabajando en Ponce en un cultivo que eran 50 miligramos nada más y ese gomi a mí me mandó a la puta o sea yo tuve que irme y todo y me dio ataque pánico en el grow y me tuve que ir del sitio llegué a casa bien loco ese día con 50 miligramos nada más ok con eso dicho tú teniendo esa historia aquí aquí no te dio por eso el día como que cabrón porque de 50 a mil cabrón eso es una yo validé tenía un poquito pero disimulé en el podcast yo validé no se entendía disimulaste cabrón porque disimulaste por lo menos mira nos estamos triviando a Audi porque a Audi le preguntaban en la televisión yo tenía que analizar la pregunta cabrón yo tuve que ver el video de nuevo tú sabes y yo salí de allí bien loco pero dormí toda la noche cabrón eso sí dormí toda la noche lo que nunca ¿entiendes? nos podemos acumular 5 mil 5 mil sí porque nos retó Braille ah lo vas a hacer con Braille Braille le escribió yo quiero 5 mil y yo ya lo sentí la prensa porque yo me metí mil seis palidia yo voy todos estos días metiéndome mil yo le dije a voy que para ese podcast yo le dije caro yo voy pero por lo menos un enfermero sí van a llevar un doctor no hay que que no guíen que tengan alguien designado para que los lleven para menos por lo menos y un driver enfermero y driver el enfermero por si acaso cabrón entiende hidratado y cosas y que te cheque el pulso por si acaso hay que llevarte para hidratar porque en verdad lo que puede pasar lo que puede pasar es que es una deshidratación cabrona porque con yo traeme la este cabrón nos puso aquí vasitos con hielo esto está súper rico es para esto o para que tú no no pásame la 7 o no era para esto sí era para eso pero es que estamos estamos a prisa y ha hecho cabrón es que de verdad vamos a guardar esto para un día que podamos ver el resultado también grabar más tiempo que cabrón a veces yo soy tan explícito que meto la pata y entonces pienso que la marihuana es legal y que todo el mundo sabe todo y abro la boca y meto la pata sí, sí, fiche amery ¿qué pasó con lo de la jabalinista? la jabalinista es que ella el año pasado y esto yo lo lo traigo ahí te envié también el video de Ñeo ¿lo viste? ajá no lo tengo aquí lo busco está en el chat lo busco pero la muchacha la jabalina es como lo que pasó con varios atletas olímpicos pues que dieron positivo entonces ahora le están como que poniendo trabas para volver a hacer el equipo y entonces está poniéndose difícil para ella tú sabes poder cualificar y hacer su vuelta sin embargo mira cómo es la cultura y mira cómo entonces la generación está adaptándose está todo el mundo como ¿qué carajo está pasando aquí? y no solamente ahí porque estas generaciones olímpicas son old school tú sabes y entonces esta gente que trabaja ahí esos comités olímpicos son old school tienes a Shaqari Richardson ¿te acuerdas de Shaqari? que yo la traigo aquí mucho es parte de la tribu Shaqari que la descualificaron en unas olimpiadas salió el comunicado antiel que vi que lo subieron hizo el endorsement hizo un endorsement deal con Nike de 20 millones de dólares yo creo que mejor habíamos hablado de eso habíamos hablado del primero que el primero fueron bien poquitos el primero fue de bien poquitos el primero fue como de 4 millones y qué sé yo este fue de 20 millones porque después que hizo esos contratos ella practicó y entonces ganó medallas rompió récord y ella tiene un récord en un mundial no sé cuál de las competencias es pero estamos hablando de que el de la tribu cabrón es consumidora de cannabis una de las personas más rápidas del mundo es consumidora de cannabis totalmente lo opuesto a lo que la gente piensa papi yo vi un video de esa pana en un relevo cabrón sí ese cabrón ¿what? por lo general piensan que las personas que fuman tienen los pulmones jodidos somos lento somos unas tortugas mira mira vamos a ponerlo de Ñejo que Ñejo cabrón Ñejo es el mejor mejor invitado déjame poner déjame poner algo para que sepa que ayer quien me llamó fue él mira ¿qué tú vas a hacer de estar allí? y yo no pues dale y dale y para allá Ñejo es el mejor él estaba él me escribió porque Ñejo vio el podcast de nosotros vio el podcast de nosotros y me envió unos boys y me escribió y chequen el video que me envió mira chequense este video de Ñejo y audición cabrón no no esto no es esto no es perdón esto no es este este cabrón este me encantó tanto ver a estos dos estúpidos uno al lado del otro parecen familia cabrón entonces esa es una historia de Ñejo que no se va a molestar porque yo la hago en Miami hay un mall que tiene un sitio de comida ¿verdad? y ahí mismo está el baño cabrón y en una yo estamos sentados comiendo y me da que ir al baño y cuando entro al baño papi pero te estoy hablando hiriondo 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 que tuve que salir cabrón yo entré y dice uuuh me fui cabrón me fui gente me fui para mi silla penché tuve un rato cabrón comí todo viré para el baño de nuevo y cuando estoy saliendo me encuentro a Ñejo dime Ñejo cabrón y ahí hablando con él le hago a Ñejo cabrón ahorita entré al baño papi había alguien con la peste cabrón y él me dice yo creo que era yo papo este episodio está bien de mierda me fuimos a Ñejo ahí obligado sin su consentimiento ok ¿qué es este video audicio? pues este video viejo cuando ve el podcast que yo tuve con Néstor y Boy que entonces me envía unos boys y me dice déjame poner los boys para que los escuches espérate porque Ñejo es el mejor entonces me dice paja po este cabrón yo te vi a buscar a Ñejo te vi en el podcast de Boy cabrón para dejarte saber cabrón que yo cabrón Néstor eso es piquete Ñejo vio el contenido y cabrón yo me siento bien cabrón con eso cabrón vende el video ese del pana que se mandó los chocolates los mil miligramos eso cabrón vende el video ese del pana que se mandó los chocolates los mil miligramos eso cabrón literalmente para la pandemia a mí me pasó algo así pero yo no fumo cabrón yo fumo papi ya yo no fumo está todo bien escarra la vez a ver para el estudio de yo un pana mío no sé si lo conoce cabrón acá en en Miami y ese era para el tiempo cabrón que no se podía salir a comprar nada cabrón estaba todo todo bien escaso papo y tenía unos chocolates y yo tenía un hambre cabrón y me mandé como cinco chocolates cabrón cuando me explotó eso cabrón mira mi contestación mi contestación coño te quiero coño te quiero tú estás en Miami voy a usar ese audio para el podcast para joder si estás en PR me dice o cuando baje que voy a empezar un programita nuevo ya mismo hablamos de eso aquí mismo ya no me contesta estoy en Miami pero estoy viviendo en Orlando toco el papel en estos días porque yo siempre estoy yendo oye tengo el video porque Coco me grabó le voy a decir que me lo envíe y te lo voy a mandar y señoras y señores tenemos el video nada él tenía hambre había el chocolate y se lo comió todo y que él ya no fuma o sea ya no consume nada está fumando bien poco casi nada pero by the way quiero dejar claro Ñejo es una persona que consistentemente parte el podcast o sea Ñejo es un invitado es un tipo demasiado divertido no se coge en serio tiene cuentos se nota que es un tipo que le gusta kiquear y janguear pues aquí está el video disfruten miren ¿cómo fue? ¿cómo fue? ¿estás disfrutando el viaje? vas a ir a la cima del cielo y cuando te pones la cima y te pones esa es la parte donde vamos ahora huyéndole a la cámara él estaba huyendo sin rumbo sin rumbo por poquito se lleva enredado un abanico que había por ahí cabrón yo cuando vi el abanico dije se va a parar al frente del abanico a coger yo pensé que lo iba a prender también ay cabrón es el mejor es el mejor de verdad cabrón y es tan fucking buena gente él es bien especial o sea Ñejo es una un tipo que somos bien afortunados de que sea que esté con nosotros porque es bien diferente de su manera tú te das cuenta hay todo el mundo cuando se habla de las redes sociales todo el mundo dice ay yo que no te dejes llevar de lo que tuve en el prójimo porque él está curando su vida para esa persona lucir bien lucir limpio poner los mejores momentos Ñejo se dice voy a grabar y si tiene moco se quita el moco y sigue grabando y lo subió así eso es bien real bien real es bien genuino como más nadie o sea ni siquiera no estoy hablando de artistas nada más no hay nadie en mis redes que yo vea así en general Ñejo sale sin camisa no le importa Ñejo no le importa nada pienso que esa es parte de la conexión que tiene con el mundo entero porque no es solamente con Puerto Rico sino mucha gente en el mundo quiere mucho a Ñejo Australia cabrón mira Néstor dime ¿qué tú haces cabrón? no ahora mismo no como que en tu vida no yo yo cuando digo cabrón si se puede saber no llegado de un mes un mes después de soy policía cabrón yo soy el que yo soy la persona que postea tu noticia PR yo soy el influencer detrás de tu noticia PR no este guardia en Utuado tú eres el guardia de Utuado cabrón que arresta a todo el mundo cabrón mira yo como tres semanas después no un mes después de que subí el video que se fue viral en TikTok yo empecé a hacer lo que se llama los live en TikTok y empecé a ver cierta monetización al nivel de que pues yo renuncié al trabajo antes que porque en verdad me iban a votar no a votar por los videos si ellos encontraron mis videos y el trabajo no apoyaba yo trabajaba en un almacén de un school supply y ellos encontraron mi página yo llevaba como cuatro semanas yo era nuevo entonces ellos dijeron que ellos no apoyaban ese contenido ok ok para 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 pero fue que yo también cometí un mistake fue que a mi me preguntaron en un comentario en TikTok en que yo trabajaba y yo subí un video del almacén se veía la mercancía y que se yo y como yo grabé dentro de los predios eso como tal fue cuando encontraron la página eso fue como que el detonante el detonante fue que tu grabaste contenido que identificaba que estabas ahí eso fue ya un mistake mío luego de pero luego de eso ellos me iban a hacer firmar un documento donde yo me comprometí a no grabar dentro de los predios pero cabrón luego de esa reunión eso fue saliendo del trabajo al otro día se notaba ya el trato como que a mi me dijeron antes de la reunión la muchacha la jefa me dijo yo no quiero que tu llegues aquí a las 11 de la mañana arrebatado y yo yo no llego a las 8 llego a las 1 pero este el punto es que ya cabrón al otro día ya todo el mundo como que si pasaba un mistake en el trabajo Néstor mira tenemos que tener cuidado yo no fui y era otro y cuando mira otro empleado parecía mira si fui yo y ya todo lo que se hacía mal pensaban que era yo porque pues lógico pensaban que yo estaba arrebatado en el turno y después de ahí cuando yo vi que en la monetización en TikTok empecé a hacer más del mínimo que se hace diario en un trabajo al día pues yo renuncié pues yo tengo un nene y yo la pagó un vehículo también que duro cabrón y pues ahora literalmente me dedico a hacer los videos y a fuego cabrón que duro pues señoras y señores sigan a Néstor ¿cuál es tu de esto de TikTok? me pueden buscar como Néstor Pospa el Pospa yo lo puse bien borigua pero eso se supone que sea Pospass pero se escribe Pospa y aparece Néstor Pospa y en Instagram así mismo yo soy Néstor en todas las redes en Facebook yo soy Néstor Néstor está conmigo en los Indacloud también que estamos partiendo Marte va a estar bien cool porque va a estar cultural Marte viene gente a tocar plena y hay compres y subieron los premios de la competencia antes eran 50 pesos y un tatuaje gratis y ganaba ahora son 100 pesos y un tatuaje gratis cabrón tú tienes que ir a ver eso cabrón la energía la gente se vuelve loca y la vibra está bien cabrón pero va a grabar yo lo grabo y te lo traigo el del martes cabrón te estoy diciendo que la gente se me para atrás como si fuera una pelea ¿sabes las peleas de las escuelas? estamos este y yo estamos este y yo tratando de que la gente no se pegue tanto este cuida a los de allá yo cuido a los de acá porque está la gente ahí en la mesa para enrolar entonces la gente se trepa en las sillas cabrón para ver la competencia ajá porque no ven ¿entiendes? es como una pelea me siento como si yo fuese el árbitro de una pelea en la escuela y fue mi primer indaclao ese día y yo me sentí cabrón y entonces en este perdió que yo te dije que siempre gana ajá que lo voy a traer para acá un día lo estronaron que perdió cabrón que perdió ahora va bien como una marmarte muy bien a retomar el título ok sigan a Audi a través de todas las redes sociales Audi Goodwin Puerto Rico Liga de Marihuana Facebook YouTube o Instagram by the way hablamos de es que llegaste un poquito tarde pero hablamos de Bohemia de Bohemia cocina en movimiento vayan para allá cabrones tienen que ir hicimos un montón de stories eso está cabrón ellos tienen calles y tienen lares así que tienen que estar pendientes en las redes de ellos porque a veces el call a veces el lares el lares ah eso está soldado lo de lo de Fiala Vega ok que tienen algo con Fiala Vega que nos invitaron que si podemos nosotros vamos pero síganlo síganlo hay que ir a la experiencia de lares porque el setting es bien diferente hay que ir yo no he ido aquí están las redes sociales Bohemia cocina en movimiento síganme a mí en todas las redes el Chentirach antes de irnos que siempre traigo una canción nueva YG Marley ponla YG Marley YG Marley es el hijo de Lauren Healy Rohan Marley es el hijo de Lauren Lauren lo presenta en sus mismos shows esta canción está número uno en Billboard ¿cómo se llama? Praise Jah in the Moonlight Praise Jah in the Moonlight ese es Bob ok espera déjame despedirme y nos vamos con él ok esto que te quiero decir es que hace siete años que una canción de reggae no cogía un número uno en Billboard la última canción que hizo eso fue Welcome to Jam Rock hace siete años atrás esta canción ahora mismo está el número uno en Billboard señoras y señores nos vamos a despertar a despedir con YG Marley que hay un juventín yo sé que en la cámara como que no se ve mucho hay mucho humo síganme a mí en todas las redes sociales Chenti Drash los quiero los amo gracias Néstor ¿sabes qué? deberíamos re-coordinar para hacer esto no tiene que ser la semana que viene pero me gustaría hacer algo contigo si volvemos con Néstor a ver si a ver si no sé si Goodwin se atreve o tú un día que tú es que esos syrups de verdad respetando después de la experiencia del syrups yo creo que se tiene como 600 en la botella este es más suave déjame ver cuánto dice este es para 500 ah 500 ay bendito tres potes cada uno ahí lo tienen síganme a mí en todas las redes sociales los dejo con YG Marley ok